hermanos careídos el señor me los bendiga hermanito que bendición a estar saludándolos en esta noche maravillosa noche de miércoles y recién terminamos un culto poderoso un culto de fuego un culto de poder culto lleno del amor y la presencia del señor quería conectarme para saludarlo para ver cómo está comparte al vivo hermanito para que lleguemos a más personas y el mensaje de la cruz siga corriendo por todo momento y todo lugar escuchando un poquito de barack y espíritu santa visita hijo bendiciones comparta el vivo por todos lados y espíritu santo pensado dígale a todo el mundo conéctate que está el pastor milán que quiere orar por tu vida amén quiero orar por tu vida quiero orar por tu familia quiero orar por tu casa quiero ver cómo estás hijo cómo va todo cómo va la vida cómo va todo hijo everything is good everything is all right todo está en orden todo está en bendición el pastor del pueblo exactamente josecito el pastor del pueblo me encantó eso del pastor del pueblo y llena este lugar comparta san clemente vamos la costa argentina tomes un minutito para compartir para que toda la tierra tiene que adorar necesitan los muertos qué lindo qué lindo que es poder estar con dios no hay cosa más bella que estar con dios vamos el jagüel todavía comparta para que todo el mundo reciba la bendición y espíritu santo está jugando river hay muchos que están mirando el partido están endemoniados cómo le va marinita querida bendiciones hija un placer saludarlo y ya estamos en el tramo final para volver a mi amada argentina para volver a esas campañas de poder esas campañas de gloria esas campañas de fuego solano querido como extraño los barrios allá los 100 barrios portenios de buenos aires argentina poder ir a los ríos de hacer ahora del millonario el millonario es así neuquén capital vamos todavía comparta el vivo hermanito pero qué lindo es estar con dios verdad o no qué lindo es estar con cristo qué lindo es el amor hijo escucha esto si hay algo que dios ha tocado mi vida mi alma y mi corazón es en su amor hijo dios te ama recuerda siempre esto hijo siempre dios te ama no importa lo que pase o quién ha sido en tu vida no importa si fuiste el peor o la peor de todas el día que te entregas a cristo el arabetí una nueva criatura el día que te entregues a jesús el transformará tu vida para siempre amén para siempre vamos rafael calzado un cariño grande hay villaluro también pero te tienes que acercar córdoba cruz del eje vamos córdoba no conozco córdoba sé hoy hubo una gloria tremenda en el culto maravillosa no conozco córdoba pero ahí me están invitando para ir a hacer una cruzada grande en córdoba amén así que prepárense hermanos córdoba a veces que vamos a andar por allá por córdoba linda yo lo que conozco de córdoba era el potro rodrigo en mi época como cuarteteábamos con el potro y con la mona jimena no este pero ahora vamos a hacer cuarteto para cristo amén este mi pregunta de hoy es esta es feliz hijo eres feliz hija o no eres feliz o no eres feliz porque hay gente que a veces sale de la iglesia no sale de su iglesia y dice no me voy a la iglesia la vuelta a mi casa me queda más cerca y lamentablemente esa iglesia está más muerta que viva ¿me entiendes? esa iglesia está seca hijo tú tienes que ir a donde Dios te pone tú tienes que ir donde tu alma se sienta bien donde tu alma se sienta bendecida donde tu alma se sienta llena porque si si hijo si no buscas donde esté el Espíritu Santo te vas a secar hijo te vas a secar necesitas llenarte y beber de esa agua verdadera el agua pura el agua fresca ¿me entiendes? ¿me entiendes? Evelyn Eagle al alfarero claro llena de demonios cuando estás seco estás lleno de demonios estás endemoniado estás perturbado por eso tienes que ir a un lugar donde verdaderamente esté la unción de liberación fuera Satanás en el nombre de Jesús que se rompa toda cadena del diablo todo principado potestad todo lo que no sea de Dios que caiga por tierra en el nombre de Jesús cruz fuera Satan por el sangre de Jesús tienes que buscar verdaderamente el poder de la liberación tienes que buscar donde puedes ir a llenarte de su presencia hijo si no te llenas de su presencia te mueres el gran problema de muchos cristianos es que están secos secos van a las iglesias pero están secos igual no reciben no se llenan ¿por qué? porque ese no es tu lugar ¿me entiendes? tu lugar es el lugar donde Dios quiere que estés Carlito hijo fuiste a la iglesia hijo este me pones feliz entonces el lugar donde tienes que estar es el lugar donde Dios tiene preparado para ti lo que Dios tiene preparado para ti Dios tiene grandes cosas preparadas para ti hijo ahora a ver el lunes el lunes vamos a hacer siete noches de campaña tienes que hacer las siete noches yo voy a predicar las siete noches hijo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo pero si no haces las siete noches de campaña y te quedas en tu casa paviando mientras tu iglesia está adorando está orando estamos clamando estamos ayunando y tú no qué bueno hijo me alegro mucho Carlito y tú no estás en el río en la unción me entiende lamentablemente te secas hijo te secas no permitas que el diablo te seque adora hijo adora adora clama congrega sigue persiste tú eres un triunfador hijo eres un triunfador ¿por qué? porque lamentablemente millones de personas murieron en esta pandemia y tú y yo seguimos de pie seguimos vivos ¿por qué? porque Dios está con nosotros porque Dios tiene un propósito con nosotros ¿me entiende? Dios tiene un propósito en tu vida pero no dejes escucha bien no dejes que se muera la bendición en tu vida Dios te da una bendición y te da una unción vamos ciudad autónoma de Buenos Aires en Recoleta tenemos que abrir la casa del alfarero en Recoleta no se olvide ciudad tenemos que abrir ahí Arizona vamos Arizona USA ¿me entiende hijo? o sea Dios te da una bendición y tú tienes que llenar esa bendición tienes que alimentar esa bendición ¿me entiende? comparta al vivo tenemos menos gente que en Chapulín Colorado a las 4 de la mañana en Canal 7 hermano yo admito que me bloquearon esto de Facebook me bloquearon tantas veces me han bloqueado pero no podemos admitir que fui uno de los íconos íconos de las redes sociales ¿verdad o no? y no sé si no se ha dado cuenta pero no estoy mostrando tanto ¿no? no estoy mostrando tanto video a la gente le gusta pero qué sé yo te critica por cualquier cosa si comes asado porque comes asado si comes guiso porque comes guiso si estás bien vestido porque estás bien vestido si estás hecho un croto porque sos un croto si si estás este pionero 7000 conexiones en vivo 7000 qué tiempos maravillosos después me han bloqueado tanto que me robaron audiencia pero siempre estamos usted sabe que siempre estamos entonces uno dice yo tengo ganas de compartir mi vida a mí me encanta compartir mi vida ¿me entiende? me encanta me encantan los reality me encantan las cámaras me encanta estar bendiciones Sebastián hijo querido me encanta salir por todos lados yo no tengo problema en mostrar porque me encanta es algo que me gusta es algo que me apasiona las cámaras la tele lo que pasa que al final después me pongo a pensar digo te critican por todo aparte la gente cree que que todo es de la iglesia no tenés una moto por la iglesia tenés un auto por la iglesia Juancitos querido este tenés una casa por la iglesia viajás por el mundo por la iglesia hijo la mayoría de los pastores del mundo no son ricos pero hija bendiciones como le va ahí todos los que se van conectando Luis, Darío, Marina les pido compártame den una mano a Dios usted comparte usted pone share que en inglés significa compartir y así evangeliza y está haciendo algo para Dios ¿hace cuánto que no salva un alma? ¿hace cuánto que no salva un alma? ¿hace cuánto que no haces algo para Dios? te la pasas paviando todo el día tenemos menos gente que en putines en el día del amigo no lo quiere nadie en putines ni en Europa ni en ningún lado está mandemoniado ese viejo este este bueno estamos hablando pero escúchame Dios es todo pero ahora voy a reprender ¡fuera Satanás! ¡suelta esos cuerpos! ahora vamos a una oración de liberación este ¿hace cuánto que no haces algo para Dios, hijo? que no no das un tratado no vas a la iglesia ¿qué te está pasando? estás endemoniado, hermano estás endemoniado ¿qué pasa que no oras como antes? que no clamas como antes no, lo que te acuerdas lo que era cuando recién llegaste a Cristo ¿eh? veías un perro medio moribundo ¡levántate y anda perro! y hoy ves un perro medio muerto le pegaste un voleo le pegaste una patada en la cabeza perro sucio tomate y la vaca ¿qué pasó? que no se te enfríe el amor por Dios hijo Satanás come platos fríos recuerda hoy enseñé eso Satanás no come comida caliente Satanás le encantan los platos fríos ¿y quiénes son los platos fríos? tienen que hacer tratado claro hija haga tratado eso ni se pregunta haga tratado y vaya a evangelizar a todo lado lo esperamos en la calandria a dos de la tarde a las ocho de la noche lo esperamos todos los días todos los días salgan a evangelizar eso ni se pregunta vayan a evangelizar por el mundo entero ¿me entiendes? salgan salven alma yo no puedo entender como los cristianos no hacen nada para Dios después de la pandemia mundial la guerra que se avecina la tercera guerra mundial y los cristianos están en la pavada ¿me entiendes? me están llenos de endemoniados en todos lados menos mal hermano porque si no ¿a qué me dedico? yo me dedico a eso a echar fuera demonios y demonios va a haber hasta que explote el mundo dice la Biblia así que hay trabajo para rato hermano este pero me entiende lo que le digo ¿eh? si me siguen por todos lados a ver a ver yo quiero que hagamos votación muestro más de mi vida o no votemos yo siempre voy con la audiencia ustedes son el rating hermano si hay rating vamos si no hay rating no vamos o sea el predicador sin gente no hay predicador ¿me entiendes? ¿eh? yo quiero mostrar quiero hacer un reality quiero hacer tantas cosas mostrar mi vida el día a día que dónde estoy que cómo que vengo que pasa que espero que no le haga mal ¿me entiende? yo no quiero que a usted le haga mal hijo acuérdese esto yo soy un hombre próspero desde el día que nací o sea hablemos de dinero tengo dinero tengo dinero desde que nací mis abuelos mis abuelos mis tatarabuelos ¿me entiende? el tema es que usted tiene que entender que todo lo que tengo no es por la iglesia es por Dios Dios me ha bendecido y la iglesia avanza y la iglesia está prooperada y la iglesia está bendecida ¿me entiende? usted testimonio gracias hijo pero acuérdese eso es lo que le quiero decir ¿me entiende? o sea imagínese si si todo fuera por la iglesia entonces todos los pastores tienen que vivir en no sé en chates en aviones en Miami y no es así la mayoría de mis colegas que los amo los quiero y los bendigo y ojalá que les vaya bien a todos la pelean el día a día hijo la pelean la luchan lo que pasa es que uno tiene ya viene bendecido de herencia de cuna ¿me entiende? ya uno es prosperado Rafaelito hijo claro facha y plata siempre hubo ¿para qué la vamos a mentir? ¿verdad o no? ahí está la pastora ahí está la más bella de todas la excelencia de Dios Alancito hijo ya termino pero muestre más pastor claro yo quiero mostrar más ¿tiene la gente que congrega en la casa de la alfarera? bueno porque la pastora es la que me corta y dice dejá de mostrar dejá de no salgá la gente quiere ver la gente encima que no podemos estar la gente quiere ver quiere conocer ¿qué opina lo del alfarero? ¿quieren ver más mi vida? la de los Soleimani o no usted dice pastor mire no lo único que quiero ver es previcando Marina pone que sí Gabriela pone que sí todos ponen que sí pastor la está perdiendo bueno no te ponen los que congregan bueno los que congregan están poniendo aparte es una manera de que usted pueda estar acá con nosotros su vida es un testimonio fiel de cómo transformó su vida gracias Carlito pero ¿me entiende lo que le digo hijo? este este yo muestro porque soy un hombre feliz y siempre tuve una vida bendecida ¿me entiende? pastora no es tal pastor en su Facebook ahí está tiene que compartir en su Facebook ¿se da cuenta? este ¿me entiende lo que le quiere decir? a mí me encanta me encanta mostrar me encanta ser vivo me encantaría mostrarle todo Estados Unidos cada lugar el Pepo me copió la risa jajajaja me vale un cariño grande al Pepo así lo tengo yo tranquila la pastora que se calienta no la hagas este jajajajaja jajajajaja hoy no la molesten a la pastora que anda loca cobramos todo ahí está el escudero Julito que comenzó con una fábrica de comida fábrica de comida para todo Miami para toda la Florida la mejor fábrica de todas Julito llámenlo a Julito si necesitan alimentos de la mejor calidad Julito Miami fábrica directamente empresa para abastecer a todos los restaurantes de la zona y próximamente el mejor restaurante de la zona de mi hijo Julito Iglesias este el Pepo un capo le estamos prebicando sos hija bendiciones que lindo verlo me encanta verlo me entiende me encanta verlo pero estuve un tiempo no sabe lo que pasa ya sé lo que pasa con los gitanos somos amigos no creen que soy gitanos porque debe ser parecido pero no no somos gitanos pero está todo más que bien cariño grande para todos los hermanos gitanos este si fuera gitanos lo diría pero no yo soy persa soy de Medio Oriente soy como en la Argentina dicen los turcos me entiende otra todo genio publicate un logro nunca está mal pero comprende que para un frustrado será presumir el envidioso dirá que quiere llamar la atención y para el soñador será ese un ejemplo a seguir y fuerte inspiración muy guay un aplauso para Fernando me encantó tu respuesta o sea uno no comparte de mal o sea yo escuche bien oramos por tu vida Chester para que venga a trabajo jamás Alexi dijo bendiciones jamás este no haga enojar a la pastora pone Vero acá jamás voy a hacer algo para para acusarte me entiende ah mirá lo que ando jamás fui así al contrario yo soy de compartir yo no tengo problema subí amigo pero es un lingera déjalo dale un pedazo de comida yo siempre fui así nunca fue decir miren lo que tengo no así eso es asqueroso no lo puedo ni ver yo comparto lo que tengo me entiende hola Jujuy querido ya sé por qué estuve frenado porque me bloquearon claro me bloquearon y me sacaron yo soy como Sansón a Sansón le cortan el pelo y pierde la fuerza a mí me cortan las redes sociales y me debilito esto me da fuerza yo consumo espíritu hablando con usted me lleno me alegro me entiende predico esto es lo que me ayuda porque el predicador necesita predicar el predicador necesita dar el predicador necesita hablar el predicador necesita echar fuera el demonio yo soy evangelista necesito a la gente ¿me entiende? necesito el contacto si no me vuelvo loco me seco si no tengo contacto escuchen lo que le voy a decir yo cuento todos mis secretos si no estoy en contacto con la gente me seco yo me alimento saludando a la gente hablando con la gente orando por la gente necesito gente si no me vuelvo loco o sea ¿me entiende? soy una persona muy social ¿o no? soy diría yo el más social de la familia después viene Luzmila ¿eh? ¿vos sos el más social que yo conozco en mi vida? en la vida claro soy muy amiguero me saluda todo el mundo este vamos que lo liberaron al turco esa amiga es un asado para 3.000 personas vamos turco todavía lo metieron en cara el turquito querido este pero soy como yo lo sigo al maestro Jesús estaba con la gente ¿me entiende? Jesús estaba con la gente comía con la gente oraba con la gente estaba con la gente iba a la fiesta no hay más vino oraba y hacía el vino para la gente no un vino para los borrachos sino un vino espiritual ¿me entiende? pero este felicitaciones a Luzmi gracias Luzmi está con todo es es su don exactamente mi don es o sea el predicar me gusta predicar me gusta si me callan lo peor que pueden hacer a mí es coserme la boca si me tapan la boca y me cortan la libertad de expresión me pongo mal me pongo mal me seco necesito dar necesito dar necesito preavicar necesito llevar el mensaje necesito estar en las campañas gran campaña de milagro no se la pierda este poneme coros de campaña a ver que voy a poner acá vamos unos coritos de campaña vamos unos coritos de campaña vamos el alfarero Guernica que están poniendo los baños en el alfarero nuestro campo de deportes este ahí Vero con Darío el gaucho Matías toda la gente linda estaba el torni también este una bendición si pero eso no eso están endemoniados porque después te bloquean el vivo si coros de campaña pentecostales vamos que se viene la campaña no se lo puede perder el lunes tiene que estar y tiene que ir de todos lados los que están en Buenos Aires tienen que estar en Perthona si se calla el cantor calla la vida claro hijo necesito necesito cantar necesito alabar necesito echar fuera demonios vamos las palmas que se viene la campaña dale power del lunes 2 este lunes 2 al domingo 8 7 noches de campaña de liberación de milagros de poder cristo vive vamos las palmas claro méxico city vamos méxico estoy haciendo vivo atrás de una palmera estoy padrido voy a hacerlo vivo donde quiero en los autos en las motos tirándome en paracaídas para el pueblo que lo quiere vamos las palmas y viva la locura de cristo el hombre de galilea el rey del cuarteto la nueva que te salen un cariño grande y déjalo que te toque déjalo que te toque vamos que se viene la campaña este lunes no te lo pierdas fire que a vamos necesito ruido muchachos necesito bombo bandereta yo no soy hombre de paz soy hombre de guerra e a y déjalo que fuera satanás come on que a fuego no necesito fuego ¿me entiendes? fuego yo no soy hielo soy fuego necesito estar en el fuego hermano vamos las palmas para cristo dame mirachi recibe oramos por toda la gente que estaba en el otro lado padre estamos reprendemos todo demonio todo principado toda potestad fuera satanás suelta las almas suelta las vidas vuelve al infierno diablo diablo get out for the blood of Jesus fuera diablo necesito un traguito de juguito el nombre de Galileo va pasando gracias a Dios que no les pasó nada Pablo oramos por su vida gracias a Dios que Dios lo ha protegido el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del hombre impotente fire fire rampe la papá dale power masa y masa dale ping ping fuera diablo que le haga un chiquito que le haga un chiquito en el pebito y la muerte suelta la gente en el mundo salo cristo da vida y vida en abundancia abra las palmas y déjalo que te toque tengo que ir a la isla me tienen encerrado me tienen encerrado no me dejan expresar no me dejan liberarme ¿me entiendes? vamos centenarios todavía vamos con las dos cucharas dale Pepo voy a hacer al Pepo hacer un tema para Cristo ¿cuántos han hecho tema para Cristo? Johnny Allen a Johnny le hice hacer un tema de vez ponga a ver alguien que me tire el tema el link del tema de que le hicimos hacer a Johnny Allen Jesús querido tú estás conmigo en ti confío y soy un león enjaulado claro hijo necesito mostrar me siento vivo o sea es mi manera de vivir me siento vivo me subo a la moto y prendo la cámara me subo al auto y prendo la cámara estoy en bicicleta y prendo la cámara es que si me corta la cámara usted entiende que hace 10 años no sé que estoy con las cámaras ¿me entiende? uno de los pioneros pioneros papá pionero 7000 conectados en vivo y después el Dani Cardoso cantamos un tema con el Dani Cardoso qué temazo que cantamos para las madres madre querida qué hermosa sos todo lo viste por amor a mí mujer querida de corazón te canto hoy con gratitud por tanto amor que tú me diste gracias mamá gracias mamá ese lo cantamos con el Dani Cardoso y lo produjo Néstor en bloque más o menos el tipo de las temitas para Dios con Dani Johnny Alon hizo un tema para Jesús en alfarero Néstor en bloque hizo un tema para Jesús Néstor querido y ahora le voy a pasar un tema al pepo amén siempre con las cámaras prendidas amén siempre feliz ¡ay victoria! vamos que faltan cuatro días para la campaña vamos chasco el oro blanco vamos el algodón y no podrá el enemigo dañar nuestras almas porque hay victoria ¡qué vida es Cristo! escúcheme necesito un favor suyo ¿cuál? primero compártame para que más gente reciba hágame un favor adiós hágale un favor amén segundo necesito que ore porque ya me mandaron el tracking number for my green card amén necesito este me vuelvo para Argentina necesito que ore usted ore diga que le den la green card al pastor que le den la green card al pastor en cada oración padre dele la green card dele la green card si usted me ayuda y oramos más gente ora más mensajes llegan al cielo y el que está recibiendo el mensaje dice señor están todos orando por una green card para el señor Soleimani y voy a decir bueno ya que tanta gente le están pidiendo ayúdeme en eso ore 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 no ¿sabe que quiero? que la gente se suma a los grupos de whatsapp ¿eh? yo se le había visto al Diego ¿sabe cómo le oraba? qué bárbaro el enemigo nunca me dejó llegar lo entregué al hermano de Diego a Lalo Maradona lo entregué a Bochini lo entregué al negro Enrique a todos los campeones del mundo pero cada vez que me iba a encontrar con Diego el diablo metía la cola hijo de Satanás este póngalos eh eh a vercito hijo vamos hay victoria ponga el link ¿eh? your green card is coming yeah my friend hallelujah I take it for my heart in the name of the Jesus Christ el enemigo de Daniel a nuestras almas si usted ora y la respuesta tiene que ser positiva tiene que decir sí in the name of the Jesus amen en cuatro meses cinco meses ya está y me tomé el primer vuelo y volví a Argentina vamos Argentina todavía qué lindo cuando nos veamos en Argentina voy a volver a Argentina lo espero en ese esa bomba pandereta los micro no lo voy a defraudar muchachos voy a volver con todo el fuego de Dios hijo así que no se lo puede perder ore 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 the green card please green card green card para el pastor cómo no va a estar en los grupos de whatsapp de la casa del alfarero Gabriela ponga los grupos de whatsapp para que la gente se pueda sumar amén para que la gente se pueda sumar y pueda sumarse a la casa del alfarero unos grupos maravillosos que todos los días estoy mandando palabras estoy mandando videos estoy orando la gente pide oración una comunidad una comunidad de la casa del alfarero unidos en oración somos todos hermanos os ayudamos oramos unos por los otros usted tiene que estar como usted no está a jugar River Play vamos River que ganamos 2 a 0 este Hugo querido así que súmese a los grupos de whatsapp no está la pastora acá se fue para allá así que póngalo usted o Sara o alguien que lo tenga queremos conocerlo personalmente amén de donde es usted verito querido Jesús de donde es usted Jesús es del mundo entero que viva Cristo que viva que viva Cristo yo soy un loco de la fe yo soy un loco de Dios a mi me gusta la locura me entiende un abrazo para todos los gitanos de la Argentina y el mundo entero yo soy un loco de Cristo a mi me gusta estar feliz coronal Pringle vamos todavía vamos las palmas este lunes la gente de coronal Pringle la gente de Córdoba de la gente que nos sigue en las redes sociales de todo Mar del Tuyú de la costa usted tiene que venir a la campaña siete noches de campaña siete noches de poder siete noches de milagro siete noches de liberación siete noches de rompimiento amén van a ser siete noches de poder siete noches de milagro amén siete noches de liberación déjenme ahora por usted por liberación ponga su mano donde está la enfermedad padre en el nombre santo de Jesús grande Huguito siempre lo miro pastor lo conocí en el rey Jesús en un camp el apóstol mi apóstol Vancouver Canadá vamos todavía Martincito de Canadá aguanten mi apóstol lo oramos por él que se fue a Etiopía como a cincuenta mil personas Jorjito querido yo no puedo ir porque estoy esperando la green camp las vacas gaucho andá poniendo las vacas que prometiste que está llegando el día de regreso la gente no se olvida vos dijiste tres vacas a matarla como el liceo y a cocinar para toda la gente gratis no vamos a andar cobrando la comida vamos a orar Pablo en el nombre santo de Jesús oramos y declaramos rompimiento para asumir que todo espíritu inmundo tomo lo que esté atacando tu vida tu alma tu corazón tu mente echamos fuera Satanás suelta la mente diablo suelta la vida diablo suelta las corazones diablo get out Satan for the blood of Jesus come back to the hell in the name of the Jesus Christ sea libre por la llaga de Jesucristo libre de toda enfermedad de toda maldición de todo principado en el nombre de Jesús suelta todo espíritu de cocaína de marihuana todo lo que te tenga gastado las pastillas los fármacos todo demonio de suicidio de homicidio fuera de las vidas Satanás vuelve al infierno get out donde sea que esté llegando el poder de la unción del sonido de mi voz en el Espíritu Santo echo fuera el diablo y que seas libre en tu cuerpo alma, espíritu y corazón ponga su mano en su frente ya conmigo Señor Jesús a través de esta oración a tu reprendo todo demonio todo principado toda potestad y le ordeno a Satanás cualquiera sea su nombre por la sangre de Cristo fuera 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 Satanás y soy libre en mi cuerpo alma y espíritu por la santa sangre de Cristo amén amén y amén vamos con todo mi hermano amén los cultos de las 14 horas están poverosos así que no se los pierda todos los días 14 horas y 20 horas en el ex cine San José Temperley la casa del alfarero estamos abiertos todos los días hijo de Cristo oramos por su hermana hija declaramos la sanidad take it y gloria a Dios solo Dios hacia el hombre feliz te amo Dios como amo a Dios como amo a Jesús Jesús es lo más grande que le puede pasar al ser humano hijo Jesús 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 y solo Cristo hace al hombre feliz ve ya estos minutos que salían vivo me alegraron la vida estoy feliz ya estuve en contacto con usted estoy feliz estoy bendecido ya puedo dormir en paz a ver porque ya hice mi ración del día de hablar con la gente el evangelista quiere hablar con la gente el pastor el apóstol los predicadores queremos estar con la gente escúcheme dele seguir a esta página de facebook milazzo laimani dele seguir a esta página de facebook milazzo laimani este síganme en instagram pastor milazzo laimani instagram pastor milazzo laimani y en youtube si usted pone milazzo laimani tiene más de 7000 videos pero por todas partes del mundo predicando en campaña en estadio en iglesia grande en iglesia chica en la calle en todos lados milazzo laimani en youtube tiene videos por todos lados predicando libertad hay libertad donde está el espíritu de dios allí siempre hay libertad el espíritu de dios es lo más maravilloso que hay hijo e hija este lunes faltan 4 noches este lunes vamos a tener 7 noches de campaña poderosa del lunes 2 al domingo 8 hijo hija hazme caso dale 7 noches de tu vida al señor y tu vida cambiará para siempre 7 noches dale a dios y tu vida nunca más será la misma amén te espero voy a estar predicando las 7 noches con fuego con poder la pastora también me va a acompañar algunas noches pero va a ser una fiesta una fiesta de milagro de liberación una fiesta de poder una fiesta para adorar al señor y como dije hoy tu hablas con dios en la oración te dice dios necesito sanidad necesito prosperidad necesito liberación y dios no te responde como te responde el ser humano si que necesita no dios te responde dándote lo que le pides esa es la respuesta de dios entiende tu oras pides y dios te responde con la petición que tu le has hecho en la oración así habla dios en esta semana de campaña dios va a responder las peticiones de tu corazón que están trabadas amén haz la campaña hijo esfuérzate ese valiente dios le dijo jose mire que te mando que te esfuerce ese valiente usted se queda en su casa durmiendo mirando la televisión en cuanto puede ir porque está en buenos aires usted me dice pastor estoy en cazaquistán bueno tiene razón mírelo por internet pero si está en buenos aires como no va a ir en vivo en directo a la casa del señor entiende que bueno carlito me alegro que su esposa fuese nada de cáncer le mando un caño grande una alegría tremenda dios hace milagros hijo yo he visto 55 personas ser sanavecida él lo hizo lo hizo él como no tengo la menor idea lo sana dios el espíritu santo lo sana oramos y dios lo sana amén es que dios conoce los corazones de cada predicador dios conoce nuestros corazones hijo entiende entonces al ojo de dios nada se le escapa tú congrega ora busca y déjalo que se mueva déjalo vamos las palmas le damos dios y se mueve que campaña que vamos a vivir vamos a vivir una campaña poderosa hijos y cuando vuelva argentina hermano deja que volvió el hombre de Galilea con todo el fuego con toda la bendición hijo los amo con mi alma ayuno y oración así ya lo avisé de mañana ayuno y oración hasta el domingo 8 que termina la campaña ayuno y oración ayuno y oración ayuno y oración rompimiento sanidad liberación ayuno y oración amén súmese al fuego del Espíritu Santo súmese a la unción súmese a la gloria poderosa de Jehová amén oramos por tu hermana hija declaramos que el cáncer se va ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret amén hay que sacar testimonio en vivo exactamente lo que tenga testimonio en vivo tiene que decir los tiramos en vivo para que se conecten pero escúchenme vamos para Instagram ahora un ratito amén tengo ganas de acordar en la pandemia la brava el diablo la suegra el diablo era trevenco escúchenme todos los días tengo ganas de salir un ratito todos los días cuando viene Argentina ya falta nada ahora en 5 o 6 meses tengo que salir volando para allá escúchenme todos los días tengo ganas de estar un ratito de día de tarde de noche casi siempre de noche casi siempre es esta hora después del culto pero escúchenme vamos para Instagram amén vamos vengas un ratito para Instagram te quiero quiero que se sume a la página de Instagram también para que vea todas las cosas que hacemos y ya lo decidimos vamos a empezar a hacer más videos estoy podrido hace siempre un video atrás de una palmera siempre atrás de una palmera me tiene podrido la palmera de mi casa hermano quiero mostrar quiero salir quiero ser libre freedom y que usted puede venir conmigo porque si usted me acompaña el viaje es más lindo a mí no me gusta estar solo hijo a Dios no le gusta estar solo al diablo le gusta estar solo Dios son tres padre hijo espíritu santo vamos a Instagram Faris acá mi hija preparen encima la campaña maravillosas hay sanidad poder liberación y aquí se siente la presencia del señor hay sanidad mire hija y aquí se siente la presencia del señor vamos las palmas como me gusta alabar a Cristo te amo Jesús que viva Cristo alfarero te amo vamos para Instagram denle seguir a esta página de Facebook ahora que estoy desbloqueado todos los días pin 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 todos los días voy a salir en vivo para recuperar la bendición y la gente linda que tanto nos ama y nos quiere lo amo vamos ya Instagram Pastor Mirá Solimán ya chao nos vemos mañana en la casa del alfarero vamos para Instagram maravillosa maravillosa es un castillo